Ya nos hemos exhortado el día de ayer, justamente el gerente municipal mismo ha salido a esta intervención Hoy día se ha mandado a fiscalizar a esa área, pero no sé si habrá llegado, lo voy a preguntar en este momento Pero ya tienen exhortados ya, en todo caso nosotros vamos a tomar acciones inmediatas Para el recogimiento ya, si están haciendo, si están proliferando con anuncios publicitarios Y todo eso lo recogeremos, en caso de que tengan volantes que estén volantados ilegalmente, lo vamos a... ¿Usted ha visitado el parquevino particularmente? Sí, he visitado ¿No ha visto la situación? Ayer he visitado en horas de la tarde y como lo dije, ayer hemos ordenado en la noche El gerente mismo tuvo la medida de decirles que por favor entren Si hoy día, de repente están aprovechando un poco esto de la falta de personal, pero hoy día, entre mañana ya se va a solucionar el problema Pero en este momento yo también voy a ir a hacer una intervención como está en este momento el parquevino En el momento que ustedes hacen y que llegan hoymente hasta el parquevino, ¿cuántas de ellas cuentan con autorizaciones? Suponemos que aquí deben tener información Sí, en ese momento no lo tengo Ustedes sabrán que yo he dejado el cargo más o menos casi dos años Voy a retomar nuevamente de acuerdo a la base de datos Pero alrededor de cinco o cuatro academias tienen esa autorización dentro del parquevino Pero eso no quiere decir que los señores salgan a proliferar y a hacer bulla, ¿no? Porque eso está normado también de acuerdo Le tomamos la palabra en tu caso Entre hoy y mañana ya debe, ya no debe contaminación visual ni mucho menos sonora en el parquevino Yo le aseguro que entre hoy y mañana lo vamos a solucionar eso y vamos a ir a la intervención ¿Y las licencias que se dan de permiso o de autorización, cuánto tiempo tiene que durar? ¿No es que, digamos, una academia tenga que tener un local establecido permanente? Bueno, está establecido de acuerdo a la ley de funcionamiento de licencias La licencia es definitiva, son oficinas ellos, no funcionan en el parquevino En el parquevino, pero las autorizaciones para su volanteo o para cualquier tipo de publicidad No está permitido, por ejemplo, que usen sonidos que pasen los niveles que tiene justamente Sanamiento ambiental, tiene que regular eso Nosotros solo en la contaminación de anuncios publicitarios o de bambalinas o de esquineros Señora María, pásanos tema, el tema del retiro de los concretos de cemento en locales nocturnos ¿Qué media está tomando su sugerencia? Bueno, ayer hicimos una constatación justamente en la casa donde se ha estado destruyendo una bloqueta Viven personas, pero no quisieron dar a conocer Tenemos que identificar primero ¿Solo una silla retirada? Bueno, donde han destruido la bloqueta tenemos conocimiento solo uno Pero en el reporte de lo que se ha clausurado estas discotecas son varias Tenemos en Girón Melgar y en el mismo este, en la avenida Nía Costanera De la cual ayer identificamos también que tres bloquetas han sido retiradas y han sido llevadas Lo han botado detrás del terminal terrestre, ahí están botadas Entonces vamos a ver porque el retiro de estas bloquetas significaría que estos dueños de casa O dueños de estas discotecas hayan tenido que pagar la multa que asciende a una UIT para el retiro de estas bloquetas Sin embargo no han dejado, no han pagado esto, ¿no? Y lo han retirado ellos personalmente, no sé quiénes lo han retirado Eso lo vamos a estar investigando Ahora, ¿cuál es el tratamiento para los locales nocturnos que ya han reabierto, digamos, a finales del año 2018? Bueno, ahí están las ordenanzas Las ordenanzas, bien claro, dicen que si no tienen licencia de funcionamiento es clausura Si no tienen licencia de licencia de licencia de licencia de licencia, entonces nosotros vamos a seguir haciendo caso a las ordenanzas que ha sido aprobadas en el Consejo Municipal